Párenos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés, bienvenidos a Pistiana con Andrew, bienvenidos a la Estela Artois Noir de 410 mililitros, de 5.4% de grados de alcohol. ¡Comenzamos! Hey, ¿qué tal padrenos? ¿Cómo están? Les saludo aquí el Andrés, bienvenidos a Pistiana con Andrew, bienvenidos a esta presentación de 410 mililitros aunque se preguntaran, ¿por qué tiene centímetros cúbicos? Es la misma situación de una medida, la cual también la aceptan como la misma situación es otra forma de presentarla. Esto me acabo de enterar que ya tiene rato, ya tendrá mínimo 3 años que salió, o 4 dependiendo salió en Argentina, ya de hecho está manufacturada en Argentina, lo van a ver, o cuando la compren pues ahí lo verán con un precio de 40 pesos en esta presentación de 410 mililitros la botella está bonita, la verdad si se ve chida impacta y se preguntaran, yo también estaba viendo y por qué qué onda con esta cerveza, pues como ya empezó a importar la cuestión de cerveza modelo que primero se implementó y digo, pues vamos a importarla de acá, vamos a esperar que se sirva, vamos a probarla tanto de la botella, se ve se ve elegante la lata vamos a esperar a que respire aquí huele como media a notas tostadas y me acabo de enterar se podría considerar que es una dark lager, no tal como la penumbra de cerveza calavera o la tijuana que en una ocasión hicimos ya hace ya 4 años si no es que va para 4 años son a las pocas cervezas que si dices ah cabrón, oye huele parece una stout hay un cierto límite por los lúpulos tostados, un poco de amargor, pero es ya dependiendo de la preparación de cada cerveza y cada estilo en este caso, pues aquí viéndolo estaba hace rato que esperaba de hecho lo pedí en un beer house con 69 pesos de envío prácticamente pertenece al estilo Schwarzbeer que es una ciudad o una población o una zona del sudeste de Alemania pues de ahí de las familias de las lager entonces se puede acompañar con chocolate se asemeja un poquito a la a la stout nada más que como les comento que la la cuestión de estos estilos son meramente acaramelados frutos en ocasiones amaderados en ciertas situaciones y ya llegando a esos estilos stout vamos a esperar a que ya haya respirado si la dark lager conservando todo si se preguntarán oye wey cual es la diferencia entre la dark lager que es esta o la penumbra y la de Tijuana versus la stout como las que has probado en otras ocasiones que está que la stout está más enfocada a elevarse más a ese estilo de elevarse más a los grados de alcohol hay más cuestiones de una preparación meramente acafetalada un poco amaderado le meten inclusive ingredientes como chile seco como la cerveza calavera y también se puede observar en otros estilos más equilibrados tonos de café sabe como la negra modelo podría entrarse como no tanto porque es un estilo de Munich pero los sabores son parecidos no similares parecidos pero esta va para ese lado que es la dark lager que es prácticamente una lager oscura entonces me gustó si está está buena no esperaba que hicieran esta situación lo pueden acompañar con chocolate muy parecido a las stout entran en esa categoría y bueno te preguntas oye pero que diferencia hay entre la dark lager con las con las stout simplemente que es un poquito más efervescente más fresco y la espuma pues bueno como quieras todo está presente pero me refiero a la efervescencia de la lager cosa que no está tan presente en una stout no está presente del todo las gamas que hemos visto entonces si podemos decir que está buena si te pega 5.4 ya había desayunado ya había hecho esto siendo pues la hora del momento de grabar y cerrando este mes de marzo que me gustó esta temporada muy buena la recomiendas mira no es para todos la verdad está buena si me gustó pega chingón está muy fresa la verdad que sí podrá considerarse como cerveza artesanal pues es comercial ahora sí que pues como la categoría que le quieren meter pero nada mal a mi punto de vista está buena si te gusta estos estilos de cerveza aficionado al café si te gusta la negra modelo no esperes un sabor similar por las cuestiones de que es más tostado más acafetalado el sabor entonces si ya de ahí no te gusta pasarte de la negra modelo a esta versión ni te acerques y bueno como veredicto pues está muy buena deliciosa esperamos que se traigan la de media porque ya está también disponible la de media y bueno esa es la en pocas palabras para irnos espero que les haya gustado salud compartenle like está muy bonita la lata me gustó el diseño hecho en Argentina la verdad sí importada por grupo modelo espero que les haya gustado compartenle like nos vemos en otra ocasión en estas revisiones a las cervezas cuídense y ahí se ven podremos arre a las cervezas con la